Hola, ¿cómo has estado? Bien, disfrutando de la playa. ¿Y cómo lograste ir a la playa? Fue muy sencillo, obviamente es un préstamo a maxicrédito. Wow, de seguro te cobran muchos intereses. No, de hecho tiene intereses súper bajos y con pagos muy accesibles. Quiero incultarlo, ¿dónde lo descargo? Déjate, envío, Ejen. ¡Gracias!